Tú me has visto aquí. Este es mi equipo de trabajo y hoy queremos decirte, Ale, Luis, Frank, Jorge, vengan todos por favor. Hoy queremos pedirte que este primero de julio votes por este proyecto de cambio con rumbo para México. Y queremos pedirte también tu apoyo a nuestros candidatos a diputados y senadores del PRI para lograr hacer un gobierno con mayor capacidad para que las cosas sucedan. México va a cambiar. ¿No es así, jóvenes? ¡Sí! ¡Gracias!